¡Hola! ¡Soy Raquel! Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a terminar el álbum de Paper Inky de la colección Metropolis que me envió Mercedes Torres de Está en Tus Manos, Mercería Creativa. Os dejaré todos los enlaces que pueda en la cajita de descripción y bueno, vamos a ver cómo continuamos con el tutorial. Como ya tenemos las páginas terminadas y enganchadas a la espina, pues decidimos el alto y el ancho de los cartones, que serán 17 cm de ancho por 22,5 cm de largo. Haremos así dos cartones. Y al lomo le vamos a dar 5,5 cm por el mismo alto. Lo primero que vamos a hacer es forrar de tela de encuadernar el lomo y le vamos a dar aproximadamente unos 10 cm de ancho. Y de alto le daremos aproximadamente unos 25,26 cm para que nos queden dos alas laterales y dos espacios buenos arriba y abajo que vamos a volver hacia adentro. Estoy utilizando el pegamento Taki Glue para pegar el cartón a la tela de encuadernar por la parte del papel, aunque también podemos utilizar cola de encuadernar, que es mucho más fluida y también nos permite rectificar. Nos ayudamos de la pegadera para marcar muy bien los pliegues. Los cartones de las tapas los vamos a pegar a cartulina negra, de la misma que he utilizado en todo el proyecto, y también los voy a pegar con el Taki Glue. Si marcamos bien los pliegues, ya sea doblando hacia arriba el cartón o utilizando la plegadera, luego es más fácil saber por dónde tenemos que cortar en diagonal esos picos que tenemos que quitar para poder hacer una buena encuadernación. Es decir, no tenemos que llegar hasta el cartón con nuestro corte, hay que dejar como unos 2-3 mm y luego es envolviendo hacia adentro las pestañas de dos en dos, enfrentadas, y así nos queda el cartón bien tapado por la cartulina. No se nos ve. ¡Gracias! Para unir las tres piezas de nuestra encuadernación, vamos a poner pegamento Taki también en un lateral de una de las tapas y la apoyamos por la parte bonita del lomo, que queden juntas las dos piezas, no hay que dejar ningún espacio entre ellas. Y luego hacemos lo mismo con la otra tapa, lo dejamos secar, si hace falta podemos poner unas pinzas o un peso para que quede bien pegado y que no se nos quede separado, si no después no queda muy bien. Y que queden por supuesto a la misma altura, todo bien centrado. Luego por dentro estoy probando a doblar las puntitas en vez de cortarlas, aunque luego va a bultar, o sea que si queréis lo podéis cortar, lo que pasa es que a mí no me gusta mucho eso de cortar las telas en la sensación de que se va a deshilachar, aunque llevo papel por detrás, pero bueno, son manías. Vale, y ahora estoy cortando un trozo de cartulina dorada para pegar en la parte superior e inferior del lomo. Podría haberlo hecho un poquito más recto y más pulido, pero bueno, es una cosa que se me ocurrió de último minuto y tampoco me di cuenta que quedaba un poquito torcido, pero bueno, no va a quedar nada mal. Eso es para evitar que cuando peguemos la espina nos quede demasiado separada, o sea la espina con las páginas, nos quede demasiado separada del lomo y que se nos pueda ver el interior de la encuadernación. Entonces ponemos ese trocito y queda más brillante y muy pulido. No hay que olvidarse de extender bien el pegamento, respetar los tiempos de secado y mientras vamos pegando las cartulinas hay que marcar con la plegadera el pliegue de las tapas. Cuando aún está el pegamento húmedo la cartulina también está más maleable. Ahora ponemos pegamento en toda la espina y en el lomo. Normalmente pongo solamente en la espina, pero así es más fácil que no nos queden en un sitio sin poner pegamento. Y vienen los pliegues de la parte superior e inferior y que nos queden las alitas bien pegadas a las tapas. Luego lo dejaremos secar así en vertical sin forzar hacia un lado o hacia otro para evitar que se nos quede algo despegado. En la cartulina metálica cuesta bastante que se sequen los pegamentos, así que hay que tener paciencia. También puedes utilizar el block, que es un pegamento súper bueno para ese tipo de materiales. Bueno, estaba trabajando todo con el taqui, pero eso. Hay que dejar secar muy bien las cosas antes de continuar con el siguiente paso. Para decorar la portada vamos a hacer una shaker grande con este papel de fondo que tiene zona roja arriba y abajo y el centro más clarito. Y lo que hago es medir el papel que tiene las 6 pulgadas y vamos a configurar una ventana. Voy a utilizar este acetato de Quora Projects, que son unas casitas, súper bonito, como un poblado así que llena toda la página de dorado. Muy muy chulo. Entonces vamos a hacer una shaker que estará dividida finalmente en 4 ventanitas. Para hacer la shaker he preparado un cartón que tiene las 6 x 8 pulgadas o 20,3 x 15,2 y vamos a marcar todo alrededor a un centímetro y medio para hacer un marco. La parte central del cartón, que sería como la división de las 4 ventanitas, también tendrá un centímetro y medio con respecto a la línea central, o sea 7,5 milímetros para cada lado. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a proceder a vaciar esos 4 cuadrados o 4 rectángulos que nos han quedado y que serán por donde se verán nuestro acetato y nuestras cositas brillantes. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a cortar un cartón con el mismo tamaño exterior y por dentro le vamos a hacer una única ventana que luego nos va a tocar dividirla, o sea que mejor hubiéramos hecho de entrada esta misma pieza dos veces con las 4 ventanitas. Pero bueno, tampoco pasa nada, lo vamos a poner luego los trofitos por en medio y dejando el mismo margen, quizá un pelín menos, es decir, en vez de 1,5 alrededor, pues 1,4 o 1,4 alrededor, para que sea un pelín más estrecho y desde el exterior no se vea el cartón. Dejamos el papel decorado medio centímetro más pequeño de alto y de ancho para que luego no se nos vea por debajo de la shaker. Y cortamos del mismo tamaño el acetato, es decir, medio centímetro por ancho y por alto más pequeño que nuestras ventanitas de cartón. Ahora vamos a forrar con cartulina al ras el marco grande, el de una sola ventana que podría haber sido cuatro también. ¡Suscríbete al canal! Y lo vamos a pegar al papel decorado por la parte que se ve. El primer cartón también lo vamos a pegar a una cartulina dejando un margen de unos 2 centímetros alrededor para poder después terminar la shaker. No lo vamos a cortar el exterior, el interior sí, haciendo las cuatro esquinas hacia el centro para volver la cartulina hacia adentro y que quede rematada ese cartón y no se vea nada de cartón en la medida de lo posible. Luego con unas tiritas de cartulina dorada vamos a forrar el borde del recuadro grande que hemos dejado sin terminar. No le hemos pintado, no le hemos hecho nada, entonces le vamos a poner cartulina dorada. He preferido hacer este paso después de poner el papel decorado para garantizar que la cartulina dorada también quede pegadita al papel y no nos queden ranuras por las que después se puedan enganchar las lentejuelas y todo eso. Yo lo he hecho a veces de otras maneras, a veces he forrado totalmente el cartón por arriba y por abajo, pero esta vez lo he querido hacer así. Ponemos el papel decorado a la cartulina y después ponemos la tiritas dorada de cierre y así nos queda todo mucho más encajado. Y así la shaker se queda donde tienen que estar los sparkers, las lentejuelas, la purpurina que metamos no se va a quedar enganchada en los laterales de las ventanitas. Y así la shaker se queda donde tienen que estar enganchada en los laterales de las ventanitas. Cortamos unas tiras de cartón de como medio centímetro o un poquito más para hacer las cuatro divisiones. Es lo que os comentaba, que podríamos haber hecho directamente este paso donde hemos cortado el cartón, pero siempre habría que dejar lo que es el centro, los cruces por así decir, más estrechos que el centímetro y medio que va encima. Para evitar que se vea nada y tampoco que se hagan grandes huecos que generen que las lentejuelas después se queden enganchadas ahí y no se vean. Es un poquito más pequeño que el centro, que el cruce. ¡Gracias! ¡Gracias! Echamos los elementos elegidos un poquito en cada ventanita. Pues tengo creo que unas lentejuelas, no sé, son de fábrica de coro en forma de corazones con circulitos, sparkles, dorados y también un poquito de azul que voy a echar, que le va muy bien a los colores. Y también lentejuelas, un poquito en cada ventana. Para pegar el acetato a nuestro marco, a nuestra shaker utilizo el nubo, porque así me garantizo que se va a quedar bien pegadito, pues eso, el acetato a la cartulina. Y no se va a mover. Le pongo bien, también muy al borde y también en la parte central, sin que rebase. Esto es un poquito complicado, es lo que tiene la shaker, que hay que conseguir que quede bien pegado todo, sin que se generen huecos y sin que nos pase el pegamento hacia el centro de la shaker, porque entonces va a quedar feo. Ahora es cuando comienza el paso que os había comentado de cortar la cartulina de las ventanitas desde la esquina hacia el centro, para volver esas pestañas hacia el cartón y que nos quede rematado este cartón que va a ir encima de nuestra shaker. Es muy importante que el corte en diagonal sea exacto, en el centro mismo, al 15 grados del ángulo, porque si no después se nos verá el cartón. Y también es muy importante marcar bien bien los dobleces antes de poner pegamento. Estoy usando la plegadera para llegar a las esquinas y todos los cantos. Hay que poner pegamento en las cuatro pestañas de cada ventanita y en los bordes del cartón, para que quede bien bien pegadito y marcar bien con la plegadera. ¡Suscríbete al canal! Ahora es el momento de juntar ambos cartones, el de la shaker y nuestra ventana. Entonces voy a utilizar tacky glue para la parte que aún es cartulina y nubo para la parte que lleva acetato, para que quede muy bien pegadito y nos coincidan los dos recuadros exteriores para que la ventana nos salga bien y no nos quede raro. Lo hacemos despacito, comprobamos por la parte de atrás que están alineados los cartones y ya podemos envolver cortando la cartulina. Ahora, no vamos a hacerlo en diagonal, sino dos de los lados irán en recto y los otros dos irán en diagonal para que quede cubierto totalmente el cartón. Aquí no se puede ver nada porque va a quedar en el exterior muy visible. Y lo vamos ajustando conforme lo vamos trabajando, despacito con la pegadera, extendiendo bien el pegamento para que no se nos vea nada. Y no vayamos a fastidiarla ahora que hemos llegado al final de nuestra shaker. Aquí podéis ver el tipo de corte que hago, en recto hacia afuera y luego ya la diagonal, los 4 milímetros del cartón que tenemos que tapar. ¡Suscríbete al canal! Para hacer el título utilizo un troquel de Sixit que tiene dos piezas, una fina y una que es la base. La fina la voy a hacer en cartulina dorada y en cartulina negra para que tenga un poquito de perfil. Y la pieza grande que es la base la voy a hacer tres veces en cartulina negra y una en papel decorado, que es el que más me gusta de toda la colección para que quede bien brillante y bien cantoso. Entonces lo pegaremos para darle grosor a la pieza y que tenga entidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para decorar el lomo he cortado tres casitas en cartulina dorada y les pondré de fondo un papel decorado de la colección. Luego lo montaré todo sobre un trocito de cartón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!